Entonces, el 60% de los platadores son extranjeros, que vienen de países productores, de países consumidores, también de una forma importante. A mí me gusta que en un panel estén reflejados aspectos técnicos, como van a ser los enólogos. Estén esas figuras que son personas que tienen una formación en el vino, incluso, y que se dedican a ese comercio, a ponerlo en la calle, en los canales de venta, de distribución, y que basan su selección de su oferta, muchas veces, en el análisis sensorial para poder justificar esta venta. Por supuesto, contar con sumilleres, como esa persona que llega al comensal en un restaurante y que le hace y le abre los ojos con sus recomendaciones a través de vinos de calidad de diferentes orígenes y tipologías. Por supuesto, creo que la prensa y todos esos líderes comunicadores, elaboradores de guías, de artículos, etc., pues es muy importante que estén representados como una parte importante también de este sector y, por supuesto, la parte más importante y cada vez más formada, que son los consumidores. Hay consumidores que son grandes especialistas, que beben de una forma pasional y que conocen vinos a través de algo como es el turismo, que tienen sus blogs, que tienen su forma de comunicarse, que cada vez tienen mayor conocimiento y que es algo importantísimo a la hora de valorar un concurso.